hola qué tal a todos y youtuber o maníacos y como lo están viendo si en efecto se viene ya pokemon unite sale este 21 de julio ya tenemos fecha exacta ahora sí se ha hecho oficial y pues nada estamos ya a escasos seis días podríamos decir cinco si no contamos el día de hoy de que salga este juego la verdad es que no sé todavía cómo vaya a ser la cuestión de la descarga quédense atentos a su tienda de nintendo para descargarlo la la nintendo store la ishop para poderlo descargar a tiempo yo les recomiendo que estén muy atentos porque es posible que la tienda esté bastante lenta con tantas descargas y del mismo juego estamos todos listos la verdad es que yo estoy súper hypeado todo esto de las skins de los entrenadores las skins de los pokémons en lo personal yo no lo quise jugar me quise guardar hasta llegar a que llegara al juego oficial porque ya sé cómo se suele poner nintendo con este tipo de temas de que te cambies de región de que es una región la cual no es tuya que utilice ciertas cuestiones para probar los juegos que no son del todo correctas sin embargo pues ya ya lo han hecho ahora sí oficial público y nos hacen también la muestra de ser ahora que se va a poder desbloquear bueno gente eso ha sido todo nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego